Bueno, Comic Con es una locura, nos encanta venir y compartir contigo las cosas que vemos de los estudios, de los adelantos, de las películas, las obras de arte, los cosplays y más. Seguimos el recorrido de Cine Escape, Comic Con 2018. Vamos a verlo. A ver, tu primer Comic Con, mi querido Anthony. Sí, primer Comic Con, segundo día. ¿Qué es lo que más te impresionaba sobre este día? Realmente soy muy impresionado por la cantidad de comida que Chiqui consume. De verdad, es impresionante. ¿Estás hablando del Comic Con? Ah, el Comic Con, mira, recién soy consciente de la envergadura del evento. Y sí, de verdad es impresionante. Impresionante, ¿no? Sí, todo de verdad muy, muy, muy chévere. Y es el día 2 recién, ¿no? Recién. Vamos ahí, pero avanzando. Porque sí, porque estás con un carry-on, no entiendo. Sí, no sabes todo lo que voy a comprar. Ah, para tu casa. Para mi casa tengo mi puestito ahí. Increíble, enseñan un Funko a 10 pocos y en el Perú lo venden a 300. Increíble. Señor, ¿qué tal? ¿Cornelio? ¿Ese es Cornelio? ¿Dónde está Sida? Tiene esas esculturas bravazas. ¡Apaña! ¡Qué paja! ¿Por qué está molesta, hijita? ¿Qué pasa? Esos dientas. Estos son todos que están a la venta y los coleccionistas lo compran para ponerlo en su casa, en algún rincón especial. Quiero que vean a Pennywise, por favor. ¿Tú tendrías así, en tu mesita de noche, tendrías a Pennywise? ¡Sí! ¿Ah? ¿Eso es Cornelio? ¡Claro! Cualquier cosa, si tu esposa, tu flasca, te dicen, ¡saca esa bala y déjate payasada! Claro, le puedes decir así, ¿no? ¿Qué sabías Pennywise? Dos tamaños, ¿ah? No, no, ¿tú sabes cómo se hizo payaso? ¿Pennywise? Sí. ¿Cómo comenzó en el mundo? A ver, cuéntame. ¿Tú lo sabías? No, nunca sé. Pero un día, ellos tú sabes que eran bien pobres, de bebés, de pequeños. ¿Ya? De niños. Ajá. Y entonces dormían todos en la misma cama. ¿Ah, sí? Sí, claro, eran como seis, siete hijos. ¿Pennywise con sus hermanos? Claro, Pennywise y sus hermanos. ¿Ya? Pero de pronto el papá le dijo, este, hágase payasito. ¿Para qué lo traen? ¿Para qué lo traen? Bueno, esa historia no la hemos visto en la película. Hágase payasito. Y ahí se hizo... Claro. Claro. Él también se puso Digo en la película porque veía que había páginas en el guión donde no estaba. Y le dijo al director, ¿qué? Yo estoy pintado acá. ¿Cuántas fotos se van a tomar con el payaso? Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí vamos, ahí vamos. Ah, chiquillo, mira, 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 mira. Mira, por favor, la película. Mira, mira sus ojos horribles. Su lindica. ¿Así? Y tienes este, lo puedes tener en un lugar de tu casa o este con su... No, este ya, chiquillo, no lo hago con este. ¿Qué tal es el cofle? Pucha, lo veo un poco duro. Hello, how are you? ¿Qué tal es el cofle? ¿Qué tal es el cofle? Algo de movilidad tiene todavía, qué chévere. Oye, qué exitó este cofle. Acá está el diaba hat y BB-8. ¿Qué tal es el cofle? Diaba, ¿qué ha pasado? ¿Diaba conmigo? Diaba, está un poco, lo veo un poco desinflado. Qué increíble. Es siempre chévere ver a todos los fans de Star Wars. Estos son los fans más hermosos, brillantes. Este cofle de acá no logro ni identificar. ¿Tú sabes, chiquillo, de qué episodio podría ser? Te lo dije, te lo dije. No, sí, lo tengo que... Excuse me, sir. Can you... Chucha. Chato. ¿Qué pasaste ya? ¿Qué haces vestido así? No entiendo. Fui a comprar otro cosplay. Pero quiero saber de qué episodio... ¿Qué es esto? Este es el E-Walk. Episodio 9, E-Walk. Pues en Episodio 9 ni se ha estrenado. ¿Ya ves? Para que veas. Exclusivo. Recontra exclusivo. Dos caras y la cara. No, me dijo que con mi cara nomás la hacía. Chucha. Tenemos este diorama acá, que es una belleza total. De la escena de la película de Han Solo, la del tren. ¡Mostro! Todos, por si acaso, no son artículos hechos por gente que hace utilidad. De la batería ni nada. Todos son los juguetes reales que venden Hasbro. Todos los muñecos, obviamente, ¿no? El tren sí está hecho de manera así por gente especialista. Mira qué maravilla de muñecos que tiene Hasbro del mundo de Star Wars. ¿Qué pasa? De Black Series. Y acá está Harrison Ford. Muy bien, este, mi tío Peter Cushing como Tarkin al fondo. ¡Walisco, va! El doctor Estrej con su piroscopio. Doctor, tengo un problema en la columna, pero en mi casa, porque se cae en el techo. Ya, se acabó. ¿Qué pasa? Se acabó. No, digo, ya para lonchecito, pues. Una tradición de lonchecito. Pero ni si no estamos, pero ni a la mitad del comicoña quieres comer. Pero es lonchecito, pues. Creo que te cae la baba, que es ácida, ¿verdad? Este tiene baba ácida, claro. Sin escape, es divertido, ya lo sabes. Chao. Sonríe a la cámara. Esto. Tiene ácido, tiene ácido.